Hola fanáticos de Miss Moyo Español, yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 secretos detrás de cámaras de The Vampire Diaries. En esta lista conoceremos todos los dramas, errores y correcciones detrás de Mystic Falls. Y recuerden, ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original e inédito. Número 10. La edad de Jeremy Gilbert contra la de Stephen R. McQueen. Jeremy fue un personaje creado solo para la serie. En los libros, Elena tiene una hermana pequeña llamada Margaret, pero en la pantalla se supone que él es un hermano apenas menor que ella. Muchos fans están de acuerdo en que, en la serie, la pareja tiene una de las mejores dinámicas de hermanos en pantalla, pero Stephen R. McQueen no es más joven que Nina Dobrev. Sin embargo, los actores solo se llevan seis meses de diferencia, así que McQueen sigue siendo el hermano menor. Por otro lado, con la tía Jenna las cosas son diferentes. Se supone que tiene 29 años al principio de la serie. En realidad, la actriz Sarah Canning tenía 22 años cuando empezó a emitirse la serie, es decir, solo 12 meses mayor que McQueen. Número 9. Algunas de las muertes no fueron bien recibidas. Los creadores de la serie tenían un enorme hueco que llenar en la historia cuando Nina se fue, y decidieron hacerlo con el drama de la familia Salvatore y los herejes. Muchos fans se sintieron comprensiblemente decepcionados al ver la nueva temporada sin Elena ni Catherine, pero rápidamente se enamoraron de Mary Louise y Nora. Las chicas interpretaron la primera pareja de lesbianas en la serie, lo que parecía una gran victoria para la inclusión. Pero casi tan rápido como aparecieron, las chicas las mataron. The CW tiene la reputación de mostrar personajes diversos en sus programas, solo para tener a alguien de quien deshacerse. Los fans no estaban contentos con sus muertes, y honestamente, nosotros tampoco. Número 8. El papel de Catherine Pierce fue cambiado por Nina. Hubo que cambiar muchas cosas al adaptar la serie de libros a la pantalla chica, y el casting de Nina Dobrev. En el papel de Elena, Catherine provocó cambios importantes. En los libros, la vampira antagonista es una chica alemana llamada Catherine von Schwarzschild. A la hora de hacer el casting, los creadores eligieron a una Elena que pudiera hacer justicia al papel durante ocho temporadas. Pero Nina no tiene la combinación de cabello rubio y ojos azules que tiene su homóloga en los libros. Su aspecto y dominio del búlgaro orillaron a los creadores a convertir a su doble en una chica búlgara llamada Catherine Pierce, nacida en Katerina Petrova. La actriz tuvo que interpretar a muchos doppelgangers, y lo consiguió magistralmente. Número 7. Todos querían ser Damon Salvatore. Las audiciones para una serie pueden ser un proceso extremadamente largo. Los co-creadores Julie Plec y Kevin Williamson dijeron que tenían mucha presión para elegir a los actores adecuados, porque la historia ya tenía una gran base de fans. A la hora de transformar la historia, el personaje de Damon era uno de los más solicitados. Paul Weasley se presentó inicialmente para el papel de Stefan, pero le dijeron que era demasiado grande, y que debía hacerlo para Damon, antes de que se dieran cuenta de que nadie podía interpretar a Stefan tan perfectamente como Paul. Sachs Rorick y Michael Trevino también audicionaron para el papel de Damon, antes de que Ian Somerhalder se quedara finalmente con el papel. Número 6. De Elena no era el final esperado. Cualquiera que haya leído los libros sabe que la historia va en una dirección muy diferente en la serie. Para los fans de De Elena, parecía que el final de la serie cerraba su historia con broche de oro, pero ese no siempre fue el plan. Durante el rodaje de la segunda temporada, los creadores habían ideado un final emotivo que implicaba la muerte de los hermanos, mientras que Elena continuaría con su vida dedicándose a la medicina o enamorándose de Matt Donovan. Kevin Williamson incluso dijo que siempre imaginó que Elena y Stefan acabarían juntos, pero cuando Nina se marchó, muchas ideas que tenían con los Elena y Katherine se fueron con ella. Los creadores tuvieron que reagruparse e idear un final tan emotivo como los planes originales. Número 5. El amor estaba en el aire. Parece que a los programas de drama adolescente les gusta hacer que los miembros del reparto principal se turnen para salir entre ellos, como Caroline cuando salió con Matt, que salió con Elena, que salió con Stefan, que finalmente se casó con Caroline. Parece poco realista, pero esperen a que les contemos la historia en la vida real. Casi todo el mundo conoce el romance fuera de la pantalla entre Nina e Ian, pero al parecer no fueron los únicos. Candice King supuestamente salió con Stephen R. McQueen y Zach Roerich antes de establecerse con su marido. Zach salió más tarde con Natalie Keighley, que interpretaba a la sirena Sybil. Paul Weasley estuvo casado con la doctora Meredith, interpretada por Tori DeVito, y salió de forma intermitente tras su divorcio con Phoebe Tonkin, que interpretaba a Hayley. Joseph Morgan de Klaus se casó con Persia White, que interpretaba a la madre de Bonnie. ¡Ah, cuánto amor! Número 4. A Ian Somerhalder le gustaba ser malo. ¡Hola, hermano! Nadie podría haber interpretado a Damon Salvatore tan bien como lo hizo Ian Somerhalder. El personaje empieza como un antagonista y se queda en la línea entre la maldad y la seducción. Así que cuando a los fans les empezó a gustar Damon, los creadores siguieron adelante y empezaron a darle un arco de redención. ¿Por qué es lo que le gusta a todo el mundo, verdad? Bueno, a todos menos a Ian. En una entrevista declaró que estaba muy descontento por su supuesta dulzura en la escena con Rose. Pero finalmente entró en razón y nos quedamos con un personaje bien elaborado. Número 3. L.J. Smith no participó en la creación del programa. Cuando una película inspirada en un libro es mal recibida por los fans, una pregunta que suele surgir es ¿por qué no convierten los libros en series en lugar de películas? Podrían incluir más detalles y tal vez incluso producir una representación más precisa de la historia. Pues bien, The Vampire Diaries muestra que esto no es necesariamente así. La autora de los libros declaró en una entrevista que no fue consultada en absoluto para la creación de la serie, lo que significa que el programa es la interpretación de sus libros por parte de los creadores. Muchos fans se molestaron por algunos de los cambios, pero la propia L.J. Smith dijo que el programa es una interpretación increíble de su historia. Y estamos de acuerdo con ella. Número 2. La voz en off de Stefan Salvatore se añadió de último minuto. No hay ningún misterio en cuanto al tema de la serie. Está en el título. Al principio del piloto, Stefan hace una voz en off. Dice que es un viejo vampiro solitario y que esta es su historia antes de que la escena corte a una pareja en la carretera. Los creadores de The Vampire Diaries inicialmente no habían incluido este detalle, y el piloto solo hizo que pareciera un típico drama adolescente sin nada especial. Pero cuando se presentó a las audiencias de prueba, el episodio no captó la atención de los espectadores hasta que ocurrió algo sobrenatural a los ocho minutos. Cuando añadieron la voz en off en la que anunciaba que Stefan era un vampiro y les mostraron el piloto a las nuevas audiencias de prueba, capturó su atención de inmediato. Entendemos, ¿quién no quiere saber más sobre un vampiro solitario? Si no quieren perderse del mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y denle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a Configuraciones y activen las notificaciones. No se van a arrepentir. Número 1. Se suponía que ambos, Salvatores, iban a morir. Hay muchas maneras en que esta serie podría haber terminado y seguir siendo satisfactoria para los fans. Como se ha mencionado anteriormente, los creadores han conseguido un final desgarrador en la segunda temporada de rodaje. Lo que no mencionamos fue el hecho de que también habrían visto morir a los dos hermanos Salvatore para salvar a la chica que amaban. Pero con seis temporadas entre ellos y el final, aunque no lo sabían en ese momento, había demasiado espacio para el cambio. Así que esa idea fue desechada. Entre que los fans amaban a de Elena sin importar lo que hiciera a Damon, y que Elena dejara la serie dos temporadas antes de su final, el final original no pudo ser llevado a cabo. Pero todavía tenemos un vistazo de la idea cuando Damon finalmente se reúne con Estefan en la otra vida. Damon. Hola, hermano. ¡Hey! ¡Chequen estos otros increíbles videos de Mis Moyo Español! Suscríbanse y denle clic a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Suscríbanse y denle clic a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.